Bienvenidos a Misión Posible. ¡Qué felicidad comenzar la mañana acompañándolos con los mejores emprendedores de nuestra ciudad! Y de todo el país, recordarles que aquí en casa hacemos diferentes productos y que no necesariamente tienen que comprar de afuera, pueden comprarlo local y apoyarlo nuestro. En este caso quiero hablar de tu emprendimiento porque me parece importante, se ha convertido en tendencia luego de la pandemia, para muchos se nos convirtió en una necesidad hacer ejercicio, en una necesidad estar adecuados con el entrenamiento porque comimos mucho mientras estábamos en casa. Pero además, entonces pensar también en la salud, porque también el deporte es salud y cuidarnos no es solamente por nuestra apariencia externa. Así que señorita, que este sea el momento para que nos cuentes con todo el amor que debe significar para ti tu emprendimiento, cómo nace esta marca, cómo nace la idea de negocio. Claro que sí, Daniela. Muchas gracias al Canal Telemedellín y a todo el equipo de trabajo de Misión Posible por hacer este espacio tan chévere para nosotros los emprendedores. ¿Qué te cuento, Daniela? Este emprendimiento nace hace más o menos, esta aventura de emprender nace hace más o menos 14 años, cuando he decidido renunciar a mi trabajo para dedicarme a disfrutar de esa etapa de madre. Mi campo laboral siempre estuvo muy ligado a la medicina estética de la belleza, donde las mujeres usaban prendas moldeadoras. Y ahí aprendí a conocer a la perfección este tipo de prendas y después de pasar por varios emprendimientos, no solamente este, y aprender muchísimas cosas, nace esta marca hace aproximadamente 6 años, llamada Waste Fit. Waste significa, traduce al español cintura y fit, ponerse en forma, o sea, cintura en forma. Yo quiero que aprendamos un poquito de este proceso porque cuando vemos una faja, todos pensamos que las fajas son importadas y lo digo porque yo soy una de esas personas que siempre pensé que para usar una faja o digamos estos productos que nos ayudan a moldear el cuerpo, pero no, me acabo de dar cuenta que en Colombia somos muy fuertes en la fabricación, claro. Y es que en temas textiles hemos sido muy buenos, pero además en todo lo que es manual. Y en este caso, el valor agregado de ustedes, Natalia, es precisamente eso que nos ofrecen diciendo estamos generando empleo, pero además ese valor agregado y es que las fajas llevan un gran trabajo hecho a mano, cada detalle cuidadosamente medido y puesto en cada una de ellas. Exactamente, Daniela. Este es un producto que en su elaboración el 80% es hecho a mano, el resto interviene en muy poco la máquina, entonces eso le da un plus muy especial a nuestro producto. Natalia, pues no soy muy de manejar el tema, pero soy consciente de que muchas personas dicen el cuerpo tiene memoria, tú lo moldeas, tú le das la forma, ¿cierto? Y si bien a veces nos pasamos digamos de peso y ahí necesitamos un nutricionista para que nos ayude con todo este tema, muchas veces para quienes de pronto tenemos una figura más delgada, podemos digamos darle forma a nuestro cuerpo con cualquiera de este tipo de fajas. Exactamente, este es un producto que con el uso gradual vamos a lograr pues la figura deseada. Bueno, además que son productos que se pueden usar al momento de entrenar, son productos muy direccionados al fit que llamábamos y que está también en tendencia. Exactamente, este es un producto que tiene una alta demanda en el mundo fitness, los atletas, los deportistas la usan demasiado para sus entrenamientos, para la competencia y también se puede usar en cualquier, pues cualquier persona la puede usar, además de casa, en oficina, en todo momento. Yo quiero resaltar porque yo soy una persona que doy la garantía que al usar una cinturilla o una faja también nos ayuda mucho con el tema de la postura, porque muchas veces como les digo, nuestro cuerpo tiene memoria, pues si yo me siento así, pues obviamente voy a tomar una forma, pero si yo todo el tiempo estoy bien sentada y pues tengo una posición correcta, además de que voy a cuidar mi salud de mi columna, por supuesto mi cuerpo también se va a ver diferente. Exactamente, exactamente, es uno de los beneficios que tiene nuestra prenda, o sea, tiene más de 10 beneficios, seguida te los puedo contar. De una vez, ¿cuáles son esos 10 beneficios? Vale, bueno, vamos a hablar un poco del producto. Bueno, cabe mencionar y repito que esta prenda en un 80% tiene una fabricación artesanal hecha a mano. Esta prenda tiene tres capas de tela, una interna en el godón, una intermedia en látex, que ese material es el protagonista, y esta externa en licra, que es lo que hace el látex cuando entra en contacto con la piel. Eleva la temperatura corporal, haciendo que nuestro cuerpo, a través del sudor, elimine toxinas y por ende genera una deshidratación en esta zona media y vamos a ir perdiendo medidas gradualmente con el uso continuo. También tiene dos espirales en la parte frontal, lo que hace realzar de una manera natural el busto y evita que la prenda se enrolle. Tiene dos espirales en la parte de atrás, que es lo que hace que mejore la postura. Para esas personas que tienen problemas de postura, es súper buena también. Tiene un sistema de tres broches, lo cual permite ver la evolución con el uso continuo. Bueno, comenzamos en esta primera hilera y ya con el uso continuo y con todas las indicaciones que yo les doy cuando nos contactan, pueden llegar a este último broche. Natalia, quiero preguntar, y me veo en la necesidad de hacerlo, y es que aquí vemos un modelo, digamos un maniquí que es delgado, ¿cierto? Pero en este caso las mujeres tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes pesos, para aquellas que de pronto son más voluminosas, que de pronto pesan un poco más, pero que también quieren llevar una faja, que quieren comenzar a incluirla de pronto en su vida. También tenemos estas tallas, pues me preguntaba por ejemplo por el apuntador, una chica del equipo de trabajo, para aquellas personas, ¿cómo hacer entonces para poder usarlas? Claro que sí, tenemos desde la talla más pequeña, 2XS, hasta la talla XXL, o sea, también hacemos pues como esta parte muy personalizada, cualquier persona puede usar nuestra faja. Recordemos además que las fajas no solo son direccionadas a mujeres, que también son para los hombres, pues aquí estamos hablando mucho de las mujeres, por supuesto, porque tenemos dos modelos mujeres aquí apasionadas por el tema, pero además los hombres también pueden usarla y que puede ayudarles también a moldear su figura. Los hombres también la pueden usar y la están pidiendo demasiado. En este momento no tenemos referencia para hombre, pero algunos se acomodan con esta. ¿Con la de mujer? Y la usan para el gimnasio, sí. Recordemos este tema de cómo es entrenar y usar fajas, ¿se puede decir o no? Claro que sí, desde el primer momento en que nuestros clientes o usuarios nos contactan, yo les brindo una asesoría personalizada muy completa, yo lo bauticé laboratorio de curvas, porque no es solamente dime qué talla o qué talla eres y te vendo la faja, no. Es un proceso donde si tú sigues los pasos que yo les enseño, van a lograr pues como esos objetivos que quieren alcanzar. Entonces la faja como tal es un elemento que todas las mujeres, todos los hombres debemos de tener en casa. Natalia, creo que al llegar a tu emprendimiento hay personas que vienen encargadas de muchos sentimientos, ¿cierto? Muchas veces hay personas que a pesar de que somos delgados, no tenemos forma y que de pronto eso nos puede afectar nuestra personalidad, nos puede afectar nuestra autoestima. Creo que también puedes sentirte un poco beneficiada de poder ayudar, de brindarle de pronto la asesoría a algunas personas que quieran a través de este producto mejorar su aspecto para sentirse mejor, verse mejor, porque cuando nos vemos bien, nos vemos empoderados y lo transmitimos. ¿Cómo ha sido de pronto ver la evolución de alguna persona? ¿Tienes alguna historia para contarnos? Claro que sí, Daniela. Pues como mi reto con este proyecto siempre es querido empoderar a las mujeres como tal. O sea, la talla no te define, la talla como tal no define a una mujer, entonces yo pienso que el autocuidado es sinónimo de amor propio. O sea, si yo quiero verme bonita, tengo que empezar por verme saludable y cambiar muchas cosas. O sea, la faja es un elemento muy importante, pero la faja no hace milagros. O sea, si yo no la complemento con una buena alimentación, un poco de actividad física, no vas a obtener los resultados que la faja te puede brindar. Es pensar también en nosotras, o sea, digamos que esto se convierte en un montón de hábitos que deben ser saludables, no solamente por nuestro aspecto físico, sino también por nuestra salud. Exactamente. Natalia, ¿quién hace parte de este sueño hecho realidad? ¿Quiénes están detrás de la cara de Natalia, digamos, haciendo las fajas, trabajando, poniendo sus detalles, siendo muy detallistas para que todo salga perfecto? Bueno, básicamente somos cuatro personas, yo soy la parte creativa, siempre he querido traer un producto muy innovador. Pues tenemos infinidad de gamas de colores, manejamos cuatro líneas que no les había mencionado, que es la línea deportiva, la línea posparto, la línea casual y la línea sensual. O sea, no solamente es para hacer deporte o no solamente es para bajar de peso, o sea, tenemos una línea muy completa. Bueno, básicamente eso es, Daniela. Natalia, bueno, que este sea el momento para todas aquellas personas que quieren comenzar a usar una faja o que quieren cambiarla, que quieren incluirte en su vida para mejorar, para ser mejores, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí. Mis redes sociales son fajas WF y mi número de contacto es 30544-9881. Natalia, ¿por qué es importante para ustedes los emprendedores tener un espacio aquí en nuestra familia de Telemedellín? No, este espacio es único, o sea, yo nunca me lo imaginaba. Es una oportunidad súper especial. Muchas gracias. Decirle gracias no solo a Telemedellín, también a nuestros directivos, a nuestra gerente, a la alcaldía de Medellín por hacer esto posible, porque hoy los emprendedores nos necesitan, no solo a nosotros como entidades, a ustedes, nuestros televidentes, porque juntos vamos a lograr esta economía solidaria. Podemos hacer una pequeña pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Me encanta cuando nuestro set se toma las diferentes tradiciones de nuestro país. No solo Antioquia sale aquí, no solo los emprendedores de nuestro territorio y nuestra región. Aquí también llegan personas de diferentes partes de nuestro país que ya están radicadas en Antioquia, que han sido adoptadas, pero que continúan con esas costumbres y con esos sabores. Andrés, sabores costeños que... Perdón, David, ya le había cambiado el nombre, ¿sí ve? Sabores costeños que se toman nuestro set y nuestro programa. David, cuéntanos entonces, ¿de qué se trata Basurto? No, Dani, no, muchas gracias por la invitación y a Telemedellín y a todos los que apoyan este tipo de emprendimientos. Basurto es, digamos, la historia de mi familia, la diría yo, es nuestro emprendimiento. Y tiene como una historia muy linda detrás. Nos vinimos hace dos años de Cartagena, nuestra ciudad natal, y trajimos a una persona que es la segunda mamá de mis hijos, es Chichi, se llama Jennifer, y a esa persona le encanta la cocina. Estudió administración turística, trabajó en temas de turismo, pero su pasión seguía haciendo la cocina y hacía arepas de huevo deliciosas, hacía unos platos costeños súper ricos. Y ahora se me presentó la oportunidad y, pues, con todo esto del COVID, me tocó cerrar un negocio, me quedé sin empleo, entonces yo dije, no, es la oportunidad precisa. Y monté basurto, basurto gira en torno a ella, prácticamente es, yo tengo varios proyectos y la idea es que ya sea más adelante la persona encargada de este tema. Y basurto es el resumen de eso, pues, de tradiciones costeñas traídas a Medellín. Iniciamos hace un mes más o menos, es corto, pues, lo que llevamos con el proyecto, pero hemos crecido bastante y le vemos un gran futuro. Iniciamos con arepas de huevo, armamos unos combitos de arepas de huevo sencillas, con carne, y, pues, el tema fue creciendo, fuimos metiendo otros temas, platos de comida costeña, ella tiene un arroz que hacía de coco como con proteínas, con cerdo y con pollo, entonces le pusimos arroz caribeño, lo lanzamos, yo me traje un bulto de corozo, como 45 kilos de cartagena, porque yo dije, aquí tenemos que hacer algo diferenciador, y ahí, pues, comencé con varios temas, las sangrías, por ejemplo, las necesidades de eso. Es algo bien interesante, David, porque desarrollaron toda la marca a través de esas costumbres y las tradiciones. Yo quiero que Chechi se me haga por allí, porque si ella es la reina de este emprendimiento, vamos a mostrar quién es la mujer detrás de cada uno de estos productos, cuáles son esas manos mágicas que hacen realidad que hoy las tradiciones costeñas estén en Antioquia y que estén en basurto. Entonces, precisamente, aquí la vamos a mostrar, al lado de David, un minutico, porque no podemos estar los tres, pero ella, finalmente, es la mujer encargada de llevar, entonces, el sabor de la tierra costeña y cada uno de estos productos a cada uno de estos platos. Así es, ella es la reina de la cocina, ella le pone amor y dedicación a todos los platos, es súper entregada, entonces, muchas veces, yo estoy corriendo porque yo soy, digamos, yo me considero CEO y domiciliario de basurto, entonces, yo estoy corriendo con ella porque ella, pues, es súper entregada al tema de la cocina y es mi jefe, o sea, me dice, David, aquí está esto listo, consígueme tal cosa, yo voy, corro, entonces, sí me parece que ella es, creo que la protagonista y además de que es miembro de nuestra familia, o sea, es la mamá, la segunda mamá y muchas veces la primera mamá de mis hijos, entonces, sí, todos se lo vemos a ella. Chechi, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, gracias por ser parte de esta familia también y por traer aquí a Antioquia cada uno de estos sabores. Sí, todo y gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a contar qué tenemos por aquí porque hablábamos de los sabores tradicionales y es que desde la sangría, desde los jugos, entonces, vamos conociendo de esos sabores diferentes, hablamos del corozo, que es un corozo completamente diferente al que conocemos en Antioquia y tenemos entonces por aquí, comencemos desde acá. Listo. ¿Qué tenemos acá? Ese, de hecho, es un producto nuevo, es el mismo jugo de corozo, pero lo teníamos en presentación de 400 mililitros y de un litro, también como el tamaño de la sangría y alguien nos comenzó a decir, quiero unos combitos pequeños como personales, entonces, una presentación nueva de los jugos que estamos sacando, sangría de corozo de un litro, sangría de corozo, le decimos la peque porque es para una o dos copitas. De coco. De coco. Ese es de coco, esa pues, digamos, cuando surgió el tema del corozo, yo dije, quiero hacer una sangría distinta, ahora mismo hay un auge de sangría muy fuerte en el mercado y yo dije, no, pero es que salí con una sangría tradicional, como que no marca una diferencia, yo dije, hagámosla de corozo y después dije, un sabor que también fuera tropical, que nos transporta a la región Caribe, entonces tenemos el tema del coco también. Bueno, hablamos de esa tradicional, que fue la que comenzó este emprendimiento, que fue con la que se impulsaron ustedes hace un mes y son entonces las arepas de huevo, que además tienen ingredientes especiales y adicionales. Sí, la arepa de huevo, la tradicional, la clásica, es la arepa de huevo, pues, sencilla, con esa iniciamos y con la de carne, y esa que estás cogiendo, que puedes probar con un lanzamiento, una idea de chicharro, es de chicharrón. ¡Ah, güey! Entonces, sí, no tenemos que... ¿Ustedes son como costeños con antioqueños ahí juntos? Aunque tiene un tema de chicharrón en la cosa, también comemos chicharrones un poco distinto, no es tan tostadito, pero es un chicharrón también, entonces le metimos como que fuera tostado, no tan crujiente, porque con el huevo puede como comportarse raro, pero sacamos un arma de chicharrón que la verdad, pues, la gente le ha encantado, y también porque como que une esas dos culturas, la paisa y la costeña, que es como lo que es en basurto en realidad. Realmente pasó la prueba, está delicioso. Bueno, vamos a ver, entonces, por aquí tenemos este platico que fue con el que ustedes conquistaron corazones. Sí, y yo diría que ese es el plato de la autoría de Chichi, o sea, tenemos varios platos también en basurto, tenemos un plato árabe que sacamos, tenemos una posta cartagenera, pero son platos conocidos, no son de autoría de nosotros, pero las encuentran también en basurto, y es arroz caribeño que en verdad, tengo un amigo que es muy amante de la cocina, y me decía, dame uno, pero no sé cómo sepa el dulce con el salado, cuando lo probó me dijo, espectacular, no pensé que, yo sé cocinar y me gusta mucho, y no pensé que se comportara tan bien el tema de un arroz que fuera dulce y salado al mismo tiempo. Bueno, por aquí tenemos la línea de jugos. Esta línea de jugos la sacamos hace unos pocos días, yo en mi búsqueda incansable de encontrar personas que tuvieran ingredientes costeños, acá en Medellín encontré un señor que es de Montería, y encontré que traía el coco, el coco verde con el agua, que lo necesitaba para la sangría, porque no encontró algo que le diera ese toque refrescante del coco, implementos artificiales, hay muchos, pero queríamos hacer algo distinto, y con este hombre encontré guayaba agria, níspero y zapote, que también el zapote es distinto al costeño. Entonces, a ver, por aquí vamos, jugo de níspero. Níspero en leche, zapote en leche, guayaba agria, y corozo también en prestaciones un poco más grandes. Bien diferentes. Sí. Una opción diferente para disfrutar, para saborear, para dejarse deleitar con los sabores de la costa, estando en Antioquia. Así es, y son, por ejemplo, en esos días yo los lancé y yo coloqué jugo de zapote en leche, níspero en leche, porque en realidad yo creo que ahí no hay mucho que inventar, porque hay gente que mira, lo quiero en agua, porque no me gusta mucho la leche, yo soy intolerante, yo prefiero hacérselo con leche lactosada, con algo, pero realmente así son, son jugos cremosos, como especie de paletas, también de hecho en la costa hay paletas de esos sabores, entonces la invitación es esa, que se animen, que prueben nuestros sabores, y... David, son entonces pedidos con tiempo, porque vemos que ustedes tienen posa cartagenera, que tienen arroz, ¿cómo se hacen los pedidos, y a qué número, y qué redes sociales se pueden contactar? Sí, Dani, la idea es que sean pedidos, ojalá con un día, hay gente que a veces nos hace el pedido el mismo día, para la tarde, y se le pueden llevar, la sangría no requiere tanto tiempo, pero los platos, sí la idea es que nos programen con anticipación, y los jugos también, son elementos naturales, eso es bien importante, no utilizamos en lo más mínimo conservantes, entonces por eso son productos que están ahí, es más, pienso sacar hoy unas promociones, para productos que no se vayan a dañar, pero que ya digamos, que yo sepa que tienen un par de días, o un día, en cuanto a los jugos y la comida, pues el mismo día, sacar promociones, para que salgan rápido, entonces la invitación es esa, nuestras redes sociales son Basurto DC, DC no es de Capital, ni nada, es de Delicias Costeñas, y tenemos un celular también, que lo deben estar viendo en pantalla, pero yo inclusive soy tan informal, que les doy mi celular personal también, para que me puedan contactar, 317-370-8399, entonces la idea es que se animen, que nos sigan en redes sociales, y que prueben las delicias de Basurto, no, probar las delicias de Basurto, es probar el sabor costeño, porque realmente es una cocina deliciosa, muchas veces, como por supuesto en Antioquia, tenemos tradiciones diferentes, creemos que ¿quién se va a comer eso? Y es no darse la oportunidad de probar, las delicias que hacen estas mujeres, que vienen desde la costa, ¿qué significa para ustedes estar aquí en Telemedellín? No, a mí me parece excelente este tema, la oportunidad gigante, hace un tiempo, emprender y tener un negocio no era tan fácil, acudir a personas de pronto que fueran influenciadores, o que apoyaron esas causas, requería una inversión de dinero, me parece excelente esto que está haciendo la alcaldía, Telemedellín y ustedes, porque es un impulso a muchas personas, que nos hemos visto afectadas, con este tema del COVID, y que hemos visto una oportunidad para seguir adelante, entonces, muchísimas gracias, y me parece excelente esta oportunidad. David, y es que ustedes vienen aquí sin pagar un solo peso, este espacio es completamente gratuito, pensado en ayudarles, y en impulsarlos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y recuerden que el compromiso, no solo es de Telemedellín, el compromiso es de todos, y hoy Telemedellín está aportando, poniendo su granito de arena, siendo parte de la solución, porque nosotros, sí creemos que podemos llevar esto a ser una misión posible, podemos salir adelante y continuar, pero ustedes también están comprometidos con lo hecho en Colombia, esperamos que sí, que tengan un feliz día, y recuerden que tienen una cita con nosotros, de lunes a viernes, a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao.